No, no la encuentro. ¿No? ¿La querías poner o qué? No. La quería enseñar. Chicas, hoy voy a ir a comprar otros pantalones como los que traigo. Pero negros. El negros. Me gustan mucho. Es que yo tengo muchos pantalones, la neta. Y no, es que si yo les enseñé mi closet. Mi closet está... Sí, este está lleno, imagínense, el de Ciudad de México. Pero estos pantalones me gustan porque... Me comprime la cuerpa. No, no, no. ¿Era lo que está haciendo? Dormido. ¿Dormido? Sí. Desmayado. ¿Y por qué no entiendes? Aquí van a ser las 3 de la tarde. Esta blusa, chicas, la compré en una boutique en Ciudad de México. No recuerdo el nombre. Pero esa tienda es bien carera. La neta. Es que dan de cuenta que yo estaba buscando una bolsa dorada para los Elliot's. Entonces, yo fui a esa tienda. Y como me habían hablado para el programa de hoy, yo dije, ay, pues, ¿qué me voy a poner? Y había comprado esta blusa. ¿Ok? Entonces, yo llegué a la tienda, agarré la bolsa dorada que me lleva a los Elliot's. Wait. Fer, eres una genia. Wait. Wait, wait, wait. Yo fui a comprar la bolsa dorada para el vestuario de los Elliot's. Y les digo que vi esta. Y yo dije, ay, pues, me la voy a comprar. Pero de esas veces que vas a una tienda y no te fijas en el precio y agarras y te vas a la caja. No sé si les ha pasado. Me pasa seguido. Agarré la blusa, agarré la bolsa y no sé qué otra cosa agarré. ¿Qué otra cosa agarré? Ay, no me acuerdo, chicas. Paso a pagar y la chica. Neta, eran tres cosas. ¡Tres cosas! Pónganle en los comentarios cuánto creen que me cobró con tres cosas. Tres cosas. La bolsa, la blusa y no me acuerdo qué otra cosa agarré. Era algo insignificante porque ni me acuerdo. Ocho mil. No, mami. ¿Neta? No, están poniendo aquí cuatro mil quinientos. Ah, dije, ay, veinti. Catorce, dos mil, veinte mil. Ahí está la abuela, es Gaby. Pásate adelante un poquito. No, chicas. Ay, era Kimi. Siete mil pesos, chicas. No, manche. Por tres cosas. Dije, les estás en la luz Víctora, en la Gucci. Yo qué sé. Ni, ni. No manche. Y yo así. Pues que rompí. Y luego les digo, ay, si me traga la blusa, no, pero de las tres cosas nomás agarré dos. Fueron como cinco mil. No. Fueron como cinco mil. La bolsa, la bolsa dorada de los Elliot, que no funciona. Esa que me da mucho coraje haber comprado. Esa bolsa y esta blusa. ¿Por qué no funciona? No cierra. ¿Nisto? Todo, todo el evento de los Elliot, chicas, la bolsa que yo traía, literal, la traía a uno de mis managers porque yo le decía, agárrala tú. La bolsa no cerraba. La tenía yo que traer así como agarrada, así porque no cerraba con de nada bolsa. Este, pero a mí me urgía. Entonces, me dijeron que no había devolución. Con la blusa sí había devolución, pero con la bolsa no. Este, ya, X, no, no importa. Carísima, carísima. Y terminé pagando eso como unos cinco mil pesos. Cuatro mil novecientos, algo así pagué. Cinco mil pesos. Por la bolsa y la blusa. Y esta blusa es la primera vez que la uso porque la tenía arrumbada en el clóset. Y ayer que dije, ¿qué me voy a llevar? ¿Qué me voy a llevar? Chicas, yo no sé ni qué eché. Ni me pregunten qué eché, pero casi no quise echar nada. Porque como tengo mucha ropa aquí, que es de invierno. O sea, la que está aquí es de invierno. Me la quiero llevar para Ciudad de México. Bueno, una que otra cosilla. Pues sí. O si lo escuchas, no he chicas y nada. Lo bueno, lo bueno que le... ¿Qué? ¿Qué? A ver, Mimi. ¿Qué? Yo no me te gusta más. Ay, espérate, no me puse perfume. Me pongo. ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi perfume? ¿Eh? Tú lo agarraste. Yo... Ah, ¿el... ¿Vali? Sí. A ver, ¿lo tiene en la moleta? Digo, a ver, ¿cuánto le gusta más? Dice el Diego. Valentino, a ese le gusta la Nabel. Así dijo, chicas. A ver, ¿qué te gusta más? ¿Qué? 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 A ver. Así dijo, en la laga. Este. ¿Viste? De izquierda o de derecha. ¿Por qué se está agarrando la pijama que me regaló Flor? O que te acuerdes de nosotros. Mira. ¿Qué? ¿Ves la de izquierda? Ajá. Ay, me quedo con el primer olor porque... Es el primero que le... Es el mío. Chicas, vean... Piénsame lo que me regaló Flor. Vean, chicas. Gente loca. Flor llega, estaba yo dormida. Y Flor llega y me dice, mira, Meli, tu regalo de Navidad. Vean. Gente loca. A mí me encanta todo esto. Ah, pues ya ven qué les dije. Ya ven qué les dije. Este. Que yo... A mí me encanta este material.